Sí, esta es una propuesta que se viene trabajando en la provincia. Esta es una jornada en donde se ponen a punto todos los proyectos en los que se vino trabajando. El Ministerio de Salud de Nación, a través del programa Remediar Más Redes, que es un programa con financiamiento internacional, ha convocado a estos proyectos y lo que busca es, aprovechando la difusión que ha tenido de inicio el programa Remediar en nuestro Centro de Atención Primera de la Salud, garantizar además o posibilitar que otras patologías puedan ser atendidas en los CAPS siempre con un criterio de red. Es decir, que el paciente una vez que consulta al sistema sanitario, si éste necesita acceder a niveles de más complejidad, no necesite el paciente solo concluir, sino que el sistema funcione como derivador en caso de necesidad o como que atienda todas sus necesidades en el primer nivel. Así que, la verdad, tuvimos una concurrencia muy, muy importante y esperamos que estos dos días de labor sean realmente fructíferos. Bueno, buenos días. En esta jornada están participando equipos de salud del área centro y comunidad y el objetivo es capacitar para poder formular proyectos participativos donde la comunidad, conjuntamente con el equipo de salud, puedan llevar a cabo actividades financiadas desde el programa que ayuden a la integración entre la comunidad y el equipo de salud y ayuden a la integración en las redes de salud, finalmente. ¿Cuál es su opinión en cuanto a cómo participa la comunidad en esta jornada? Muy buena, muy buena. La convocatoria ha sido muy buena, hay muchos participantes, están muy interesados. Tucumán ha sido una provincia que históricamente siempre ha participado mucho de estas actividades que ha realizado el programa en distintas etapas. La característica diferencial que tiene esta es que es más focalizada hacia algunas redes que son donde primero vamos a actuar, con lo cual no es una convocatoria abierta, sino que es una convocatoria a un grupo y creemos que estamos muy entusiasmados porque también nos va a permitir a nosotros tener un abordaje más local y focalizar diferentes aspectos metodológicos para poder llevar adelante toda esta capacitación y finalmente para que los proyectos arriben a un buen final, donde también el equipo y las autoridades provinciales junto con las nacionales después van a evaluar y se van a financiar 14 proyectos de 10.000 pesos cada uno para poder hacer cosas que necesite que la comunidad estime, necesite el centro para mejorar su calidad de vida.